Y a través de una sesión extraordinaria, el Consejo Minero realizó las elecciones para determinar al nuevo presidente del directorio y renovar además su comité ejecutivo. En la instancia fue elegido el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, como nuevo presidente del directorio. A su vez, el comité ejecutivo ya no contará con la participación de Jean-Paul Luxich, presidente del directorio de Antofagasta PLC, y Francisco Costaval, vicepresidente de negocios de Freeport McMoran Sudamérica, por lo que se integrará la vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de TEC, Amparo Cornejo. Eso mientras que el presidente de BHP, Ragnar Uth, mantuvo su puesto como parte de la mesa de este gremio. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.